Si llego a mi destino ahora mismo, lo aceptaré con alegría y si no llego hasta que transcorran 10 millones de años, esperaré alegremente también. Val Tuitman Hace dos días, hace tres días la semana pasada, vi una publicación que decía Necesitamos una pareja que se encargue de cuidar y mantener la casa. La publicación era de Christel en Italia. Y me pareció extraño, yo le escribí diciéndole, yo me postulé porque la vi en Facebook, me postulé, pero le escribí de una diciendo, oye, ¿cómo están? ¿Qué pasó? No me parece normal que hubieras publicado que necesitabas ayuda en la casa, está todo bien, está Alberto bien. Pues me contó que en efecto se estaba quedando sola en la casa y la casa es muy grande y para mantenerla se necesita ayuda. Y que estaba buscando una pareja. Que si nosotros sí estábamos dispuestos a estar un año allá con ella, yo le dije que sí, que nuestro plan con Cate era casarnos e irnos para allá. Así que me dijo que interesante, que pues que le parecía chévere porque ya nos conocía. Nosotros conocíamos la casa, entonces pues era fabuloso. Hicimos una llamada el siguiente día. Cate no sabía, se enteró y se emocionó. Y en la llamada pues nos dijo que era lo que necesitaba. Nosotros le dijimos para poder estar allá necesitamos tramitar la visa, un contrato de trabajo. Y pues en ese caso tendrías que hacerlo tú. El caso fue que ella dijo, no estoy dateada, déjenme pensarlo. Voy a buscar la información, ustedes también busquen la información de cuál es el procedimiento. Y hablamos del martes. Es nuestra mejor opción porque tendríamos salud, podríamos tener los hijos allá, podríamos organizarnos allá mucho. Así que estoy ansioso por ver mañana martes qué dice Cristel y si podemos iniciar todo el proceso allá. Yo me sentía contenta, o sea, contenta de, era la mezcla entre estar contenta por ir con alguien que ya uno conocía, pero también era como la sensación de, ¿qué va a pasar? ¿Si nos va a gustar? Esta vez que vamos como en otros términos, ¿será que sí nos vamos a estar de acuerdo a ambas partes? Entonces tenía como curiosidad y al mismo tiempo estaba muy contenta. Además que, pues era en una isla, en esa casa nos sentimos muy a gusto. Después de que vivimos allá, anotamos en nuestra lista de sueños que nos gustaría vivir en una casa así, cerca al mar, una casa grande, un terreno grande. Entonces era como, uy, ¿te imaginas? Pues chévere ir empezando a cumplir esas cosas de propósitos que uno quiere, pues en este año comenzar. La idea nos gustaba mucho. Bueno, vamos a actualizarlos en noticias. Hoy es 7 de octubre y ya tenemos tiquetes comprados para Madrid. Volamos el 9 de octubre de diciembre. Y que nos vamos a pasar mañana, adiós. Y de ahí arrancamos a nuestra luna de miel al día de hoy. Eso fue lo que decidimos. Si íbamos a volar a Europa, decidimos finalmente. Bueno, la verdad es que Christel nos respondió, nos dijo que no nos podía ayudar con los papeles, que eso significaba para ella cambiar de régimen tributario y que ese régimen era el que estaba aplicando en Alemania, así que no quería volver a eso porque era mucho el dinero el que tenía que pagar si nos contrataba para cambiar ese régimen. Así que nos dijo que le lamentaba mucho que no nos podía ayudar con el tema de la visa. Entonces fue como un sentimiento de frustración mezclado con Jue Madre. ¿Y ahora qué vamos a hacer si ya teníamos este plan y era decidido? Entonces como que ahora era la angustia de inventarnos otra cosa. Además que Christel nos dijo lo que pasa es que la casa se está cayendo, el techo está mal, todavía no los puedo recibir. Después, porque le dijimos, bueno, si no es con el trabajo igual y llegamos, estamos tres meses y después nos vamos. Y no, el techo, no, esto, hablemos la otra semana, si quieres yo te llamo después. Y el tiempo fue pasando y la angustia de ya se está acercando la fecha de volar, nosotros para dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, ya nos entró, ahí sí ya era una sensación inquietante un poco. Amor, le tengo una sorpresa. ¿Qué? Ya tenemos nuestra luna de miel. ¿Sí? ¿Dónde? Adivina. Tienes que darme pies. No, tú empieza. Yo empiezo. ¿Es en Europa? Eh, no. ¿África? Eh, sí. ¿Es en África? ¿De verdad vamos a ir a África, Dani? Porque lo dijiste de primera, yo bueno, di continentes, dice el primero. Ah, pues porque pensé que no fuera África, ¿en serio es real, amor? Es real. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Empieza por M? Sí. Bueno, no, pues yo creo que de las partes más divertidas de un matrimonio, escuadrar la luna de miel. Heiner me había dicho, yo le dije, tú te encargas de todo. Bueno, Heiner casi que se encargó de todo, todo, todo. Le dije, no, me jodan, ¿dónde quieres ir de luna de miel? Yo le dije, sorpréndeme, pues el muchacho se puso la 10. Y no, pues cuando me enteré, yo dije, no, jamás me imaginé. Fíjate que Marruecos es un sitio que no es como lo tradicional. Por lo general, las personas no se piensan París, qué sé yo, Grecia, y está súper bien. Cuando yo escuché Marruecos, yo dije, ay no, pues me parecía como exótico, como distinto. Y tenía mucha ansiedad, tenía mucha ansiedad, porque yo dije, wow, primero es un continente nuevo. Segundo, es una experiencia completamente, o sea, no tengo expectativas de nada, ni altas, ni bajas. O sea, todo es como, oh, o sea, no conozco a alguien que ya haya ido, como para tener referencias. Entonces, estaba como muy ansiosa y muy, ¿cómo se dice eso? A la expectativa, como de, quiero ir, quiero ir, quiero saber. Faltando unas dos semanas, unas semanas creo, no recuerdo bien, para el matrimonio, Marruecos abrió la visa, el visado para colombianos. Entonces, como colombianos ya no tenemos que aplicar una visa, podemos ir por 90 días. Entonces, cuando yo vi eso, dije, no, vámonos a Marruecos. Yo ya había visto que Marruecos era muy lindo, que las actividades para hacer allá eran muy buenas. Compré etiquetes, compré todo, reservé, bien vi, reservé todo para irnos para allá y leí la sorpresa acá. ¿Por qué visitar Marrakech? Aunque no es la capital del país, es uno de los principales destinos turísticos. Es un destino casi obligado si vas al país del norte de África. Llenadas y lejos de mil colores, puertas talladas de formas increíbles, montañas de especias y lámparas. Es por todo esto que ver Marrakech cuando viajas a Marruecos es indispensable. Cuéntanos, amor, haznos un update de las circunstancias. Hoy es 29 de noviembre, me acabo de llegar un correo esta mañana diciendo que nuestros vuelos de Madrid a Marrakech fueron cancelados. No decía por qué se había cancelado, simplemente que se había cancelado. Entonces no podemos volar de Madrid a Marrakech. Técnicamente por COVID no se puede cancelar la reserva. Entonces estamos pensando que nos toca buscar la forma de hablar para que nos puedan devolver algo. Si no, esa plata se perdió. Era un Airbnb. Un Airbnb en un Riyadh. Estamos pensando qué vamos a hacer porque entonces no volamos de Madrid a Marrakech. Esos tiquetes tienen que cambiarlos para un otro lugar, pero nosotros teníamos hospedaje los primeros tres días en Marrakech y los vuelos de salida desde Marrakech hacia Pisa. Entonces estamos pensando si podemos cancelarlos de Pisa y nos devuelven o los podemos cambiar o qué se puede hacer o si eso se pierde con lo del hospedaje. O sea, toda esa plata estoy pensando en este momento, toda esa plata que ya se pagó. Hemos estado mirando tiquetes justo ahora para el 10 de diciembre que hay y nuevamente están baratos a lo que habíamos dicho inicialmente de volar a Viena. Entonces, a hoy el update es que nos toca mirar si pedimos reembolso o si pedimos que sea el cambio y con ese el cambio, si ese cambio no es a las fechas o no es dentro de lo que necesitamos y demás, eso incluye a una indemnización según lo que hemos leído. Nos toca leer mucho más. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Seguiremos informando. Adelante, Ricardo Jorge. Yo le dije a Heiner, yo de Luna de Mier, que era un sitio que no hayamos ido antes. Entonces, cuando dijimos, bueno, pues vamos para Viena, yo dije, bueno, Viena tampoco conocemos, me parece súper lindo. El plan era que íbamos a ir a Italia a buscar las casas de un euro para radicarnos allá, para comprar una casa de un euro, aplicar a todo el sistema que tienen montado y demás para repoblación y todo eso. Tener hijos allá, era como todo ese el enfoque. Resulta que una vez no estaba Italia confirmado, no sabíamos si viene, bueno, toda esa ruta para la Luna de Miel. Yo dije a Cate, bueno, si nos vamos de Luna de Miel ahorita, así como lo hemos pensado, tal vez la plata se nos acabe antes y después, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos nada seguro, o sea, es mejor que ahorremos, pospongamos la Luna de Miel y vamos mirando qué hacer. Ya estamos comenzando. Eurotrip 2.0. Amor, acabamos de pasar. Migración. Estamos todavía fatigados y tratamos de hacer el, traté de hacer el registro para el coso biométrico. Y el ojo izquierdo no le funciona. El ojo izquierdo no me funciona, entonces no me reconoció y no lo pude hacer. Cate si pasó. Entonces ahora de entrada me toca tratar de hacer el registro para, pues, mucho más rápido. El señor dijo que entrara con su señora. Y ahora sí, pasamos como espositos. Ahora nos vemos. Viajamos y tal. Dijimos, hablemos con Sandra, nuestra amiga que está en Barcelona. Dígamosle a Samy que nos puede recibir unos días mientras ubicamos qué vamos a hacer, para dónde vamos a coger y demás. Y llegamos a Madrid. A Madrid. Llegamos y no habían buses disponibles. Que pues nosotros dijimos, compramos el bus allá o compramos el tren allá. Pues cuando lleguemos, o sea, no buscamos desde acá. Por lo general siempre lo hacemos, ¿no? Pero ese día dijimos, ay, qué hijo de madres allá conseguimos. Pues no, mi cielo. Cuando llegamos a la Puerta de Atocha, donde está la estación de trenes, y fuimos a averiguar, 98 euros cada uno el trayecto Madrid-Barcelona. Bajarnos de 200 euros, no llevamos ni una hora. Nosotros dijimos, no, espérate, no, aquí, allá, llamar, preguntar, buscar alternativas, buses, no habían buses, Blablacar, resolviendo hablando con gente de Blablacar que no nos daba confianza. Nos cancelaron unos, pues que eran como 60 euros. Dijimos, eso estaba re bien, cojámoslo, nos canceló. O sea, bueno, eso pasó de todo. Ahora que lo pienso, hubiéramos quedado en un hotel un día y al otro día salíamos, conocíamos, comprábamos el tiquete de esa noche para el otro día que salía como a 30 euros. Era más barato para el otro día, si no estoy mal. O para el tercer día, al caso de que nos hubiéramos quedado unos días en Madrid, conociendo, bueno, visitando nuevamente, conociendo cosas que no conocimos la vez pasada. Y después nos podíamos haber ido a Barcelona. Pero no hay la ansiedad, uno de entrada comuna. Sí, uno caliente, como que no piensa bien. Amor, un saludito. Un saludito para la cámara. Por siempre, senta a tu amiga Sandra. Estamos con Sabi y Sandra. Somos amigas del pelillo hace, bueno, hace mucho tiempo. Es que hace. Y es la segunda vez que nos encontramos en esta hermosa ciudad. ¿Dónde estamos? En Barcelona. Barcelona, tío. Estamos acá. ¿Dónde estamos? Para viejas. Yo. Literal. Carrer de life. Ah, Carrer de life. ¿Qué vamos a hacer? A comer papas. Muy bien, eso sí. O sea, a papi, a la choropu. Como que la haces. Miren, lugares lindos para estar en diciembre, época de Navidad y Barcelona. Estaba alumbrado, espectacular. El espíritu, obviamente yo creo que el espíritu navideño comparado con Colombia o Latinoamérica es distinto porque la vibra, o sea, no sé, entre nosotros somos muy... Allá es chévere. El ambiente es súper bonito. Obviamente la gente es un poquito más calmada. Pero es espectacular. Aparte que tenían un mercado navideño que Sandra nos llevó. Estamos con nuestra guía turística. Casi guía, tesis, casi guía. En entrenamiento. En entrenamiento. Tres años de capacitación. Ah, mentira. Bueno, el caso, ¿en dónde estamos? En este momento, bueno, en Barcelona. Estamos en un mercadillo de Navidad justo en frente de la Catedral de Barcelona. No, 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 no. Bueno, la tradición es que unos cuantos días antes... Los días antes ellos se van a dejar comida y demás para alimentar el cagatillo y los regalos. Lo que hacen dos semanas es colocar una manta en la parte de atrás del cagatillo. Un tronco que tiene un don y cibonca y luego en la parte de atrás una manta. Y luego entonces ellos van a encantar un villancico. El villancico más o menos algo así. No se hagan regalos. No se hagan escarbón. Por favor, cargón. Por favor, da mi amor. Y entonces ahí en ese momento los niños empiezan a darle el cagatillo. Y entonces empiezan a darle, a golpear varios los 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 cagatillos. Y a veces dicen, no, todavía no. Entonces continúa más duro. Y empiezan a recobrarle más duro. Y encuentran el regalo y se lo entregan al niño. Después venir desde una Xbox y demás. Y normalmente pues estos cagatillos son versión mini. Pero en realidad... Pero en realidad... Hay que suponer las cosas es mucho más grande para que el mundo pueda golpear. Miren, esto es del coraje. Y el coraje que tiene es un coraje que tocó. Este es el cagatillo. Estaba haciendo frío, pero no tanto frío. Yo me sentía extraño porque era nuestra luna de miel. Y dormíamos los tres en la misma cama con Sammy. Y hablábamos hasta tarde. Vimos un programa de un show allá que es como un reality. Ay, sí, es cierto. Era una sensación extraña. Estábamos recién casados, éramos esposos ahora. En otro país. Estando en la casa de una amiga. Recorriendo las calles. Sin saber para dónde íbamos porque no teníamos un plan. Entonces era así. Era esa sensación de... Y nos tocó empezar allí a presionar, a buscar, bueno, para dónde vamos a coger. Ya habíamos hecho voluntariados hace cuatro años. Habíamos trabajado así. Nos había gustado. Nos entreteníamos. Dijimos, hagámoslo. Mientras llegamos a Italia a resolver lo demás. Nosotros sabíamos que cuando llegáramos allá, íbamos a comprar ropa de invierno. Íbamos a comprar nuestra ropa allá porque llevábamos más bien poco. Y íbamos con la idea de que allá íbamos a comprar toda la ropa de invierno porque hacía mucho frío. Y la ropa acá no funciona igual. Compramos la chaqueta. Mi chaqueta que era la que hacía falta para invierno. Vamos a ir a... Ponle tú que es como un chía de acá, de Barcelona. Porque la chaqueta que compré tenía un bolsillo roto y no me había dado cuenta. Entonces fuimos a que la cambiara y resulta que la talla no había. Entonces vamos a ir a cambiarla. Y la tienda que sí tiene mi talla, la S, está por allá. Entonces vamos a pegarnos el paseo hasta allá. Son las 5 y 50 y quiero que vean ese atardecer. Ay, bueno, resulta que el lugar al que vamos es bastante lejos. Y resulta que la estación donde nos dejó el metro era mucho más arriba de donde está el centro comercial. Porque es un centro comercial fuera de Barcelona. Entonces estamos ya caminando en ese sentido. O sea, vamos a mostrar en el mapa qué tan lejos es. Llegamos, llegamos. Son cumplidas. Ya tenemos la chaqueta. It's ready para el frío. Ahora sí no voy a chupar frío. Comprando pantalones, comprando los suétercitos, la pijama de Navidad que queríamos hacer match. Yo me sentía muy a gusto. O sea, me sentía muy feliz. Ay, eso fue súper tierno. Estamos en Primark buscando algo para la caderona. Es que no le entran a cualquiera. No, o sea, la talla, ¿cómo es? La talla 12 me entra de cadera y de este pedazo me queda bien. Pero acá me queda grande y acá se me hace una bolsa. Entonces soy 10. Pero de 10 espijos me va a quedar... Bueno, esperemos para ver quién. La vez pasada que estuvimos en Barcelona no alcanzamos a pasar al estadio. Entonces esta vez dijimos es un must, sí o sí vamos a ir y pues nos fuimos hasta el estadio, al Camp Nou. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy un poquito más futbolera que Heiner. Entonces pues yo sí estaba, uh, qué emoción. Pero pues tampoco soy de, uy, no, necesito entrar al museo. No, tampoco, tampoco. O sea, me gusta, pero pues hasta ahí. Era como por ir, verlo por fuera y a mí, sí, a mí eso me parecía ridículo. Pero pues cada quien con sus gustos. Ay, amor. Bueno, después editas eso. Me parece ridículo, no, eso suena feo. Borro eso. Mejor de... Bueno, lo quitaré. Sí. También aprovechamos pues teniendo tiempo mientras a mí trabajaba y después a tratar de visitar algo, darnos un rol, espaciar, caminar por la bahía. ¡Suscríbete! 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 Volvimos a la Sagrada Familia, a mirarla como con más detenimiento. A ver cómo iban avanzando en la obra. A cuatro años vamos a ver cómo está la obra, a avanzar un poquito. A supervisar. ¡Suscríbete! 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 de gente está haciendo frío pero no está haciendo tanto tanto frío como la vez anterior que llegamos llegamos en enero y vamos a fijar la misa a las 12 y media es tremenda lugar vamos a conocer por el otro lado que la vez pasada no fuimos por allá y nos íbamos a ir por el mismo el anterior que vamos a cambiar esta vez a ver cómo nos vamos a cambiar esta vez a ver cómo nos va entonces estaba así como parar ver a la gente ver a la gente tomándose fotos tomarnos un cafecito o algo sí como con calma y ver que había gente de todas maneras uno piensa que invierno es una época de temporada baja pero no ahora la gente ya también decidió así sea chupar frío pero la gente viaja y había full culturas de todo lado que lo que siempre pasa y eso es lo que a nosotros más nos gusta como encontrar estar en un punto y escuchar varios idiomas y uno dice como ay qué lindo tengo otra amiga que es arquitecta y ella tienen que ir a ver las casas de gaudí y no sé qué tú 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 bueno pues bueno nos pegamos la caminada nosotros somos fiel amantes de caminar afuera acá me tuvieron caminando por otra razón fuimos a ver para algunas de las cosas de gaudí espectacular o sea obviamente es algo que uno sí o sí también tiene que hacer sin embargo uno de los días yo llegué y puse las gafas en la cama y me senté encima las partí no sé si fue a sami que se le ocurrió comprar otras gafas con un palito parecido y ponérselo pero resulta que no tenía el destornillador de ese tornillo tan chiquitico para poderlo cambiar pues no me hiciera encontrar una ferretería en barcelona yo creo que bueno en madrid si hay más yo no sé si o yo no sé si el sector estábamos uy fue pucha pero caminamos se nos imaginan cuánto o sea yo creo que en esas caminatas encontramos las casas estábamos caminando es súper casual con cate por esa cuadra veníamos normal le estamos buscando dónde comprar cuando de repente con una de las casas de cómo se llama gaudí y nosotros pero por qué tanta gente qué les pasa bueno pues todos se paran acá a tomar la foto ya les muestro desde el otro grupo es una calle principal que lo lleva uno a la plaza cataluña que es donde cerca donde estamos viviendo que luce desde acá y esto es lo que la gente viene a ver porque el señor era súper creativo entonces sí fue bastante retador pero cuando les decimos que caminamos caminamos un resto y Gracias por ver el video. Antes de terminar aprovechamos para darle las gracias a Sammy que ya ve nuestros videos, por habernos recibido, habernos abierto las puertas de su hogar, por habernos dado esos tours tan ricos, llevado a esos sitios tan bonitos donde comimos, las experiencias, tantas trasnochadas, las tertulias, o sea fue súper súper especial y hablábamos de eso, perdóname mi amor, hablábamos con Sandra, somos amigas del colegio, o sea nos conocemos desde hace mucho tiempo. Muchos años sí, y decíamos que es chévere uno estar en otro lado y poder recibir a sus amigos, a sus amigas, entonces fue como una experiencia bien bonita, aparte que la última vez que fuimos pues nosotros éramos novios, esta vez que íbamos casados, entonces era como otro nivel y ella también estaba en otro momento de su vida, entonces era ver como el crecimiento de ambas, pues fue como especial, bastante gratificante. gratificante. Pero ahora se venía el tema heavy de lo que estaba por venirse en Tirana y en los miércoleros que pasamos allá, pero eso será historia del próximo capítulo. Gracias a todos por vernos, por acompañarnos, por seguirnos en estas aventuras y esperamos que se estén divirtiendo y lo estén disfrutando, nos vemos en la próxima. Bye! Aprende que nos vemos vemos en el próximo capítulo. Aprende que nos vemos. Aprende que nos vemos vemos en esa aventuras y até después. Gracias.